El agente del Ministerio Público en turno escrito a esta Fiscalía tomó conocimiento del ingreso para recibir atención médica a la clínica número 1 del IMSS de esta ciudad de Durango, de quien responde al nombre de Jesús Ruiz Moreno, de 62 años de edad, con domicilio en el poblado Amado Nervo, perteneciente al municipio de nombre de Dios, Durango, presentando al momento de su registro herida por arma de fuego en cara interna del muslo derecho. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando Jesús sale al patio de su domicilio empuñando un rifle calibre 22 y al intentar ahuyentar un gavilán que se encontraba en uno de sus árboles, ya que en los últimos tres días le había comido sus gallinas, repentinamente pierde el equilibrio para después caer al piso, detonándose dicho rifle, ocasionándose la lesión antes descrita. ¡Suscríbete al canal!